Música Bueno, estoy hablando con un italiano, ¿vale? Tiene un local de puta madre y, bueno, podemos empezar con Radio Frequete y tal Pero tenemos que quedarnos en pilotos ¿Cuánto contigo? ¿De qué va el tema? El tema va de que es italiano, me parece un poco mafioso Y son grupos de 30 tías Hacemos una despedida de solfilo, una filación de divorcio O un cumpleaños, inclusive Y ganamos 400 semillas Tendría que pensarlo un poquito Porque he tenido muchos crecimientos en estos días Ahora que estamos resurgiendo de las cloacas Y lo tenía que pensar ¿Por qué hay que pensarlo? Es una cosa, puedo contar contigo para la mucha pasta ¿Pero cuánta pasta es? Te estoy diciendo, 400 euros por fiesta Más un 10% de menús de 16 euros ¿Vale? ¿Lo entiendes? Incluye birra Cocaína, marihuana, hachís Y, pues como siempre, bucate Me apunto Me apunto Perfecto Perfecto I don't think of ¡Hajajajaja!